Para este sábado 28 de abril hay previsto un conversatorio denominado 100 años de extractivismo en el Mar de la Medio. Oscar Zampallo, uno de los convocantes, ha expuesto para Enlace Noticias la importancia de este encuentro. Vamos a hacer un conversatorio donde vamos a hablar sobre los impactos que este tipo de extractivismo ha tenido aquí sobre Barranca Bermeja. Entonces nos van a acompañar el profesor Jorge Tello, un apicultor de la Universidad Nacional, un profesor que ha hecho estudios sobre los impactos de la industria de los hidrocarburos, específicamente los pozos petroleros, sobre las abejas y los polinizadores. Y vamos a hablar sobre el tema de la historia de Barranca Bermeja y si estos 100 años de extractivismo ha sido algo bueno o algo malo y con la situación que ahorita se nos agrava. Ahorita nos llaman a que nosotros como ciudadanos aceptemos estas técnicas de desarrollo de yacimientos no convencionales con el fracking a 100 años de conmemorarse esta fecha. De impactos de la explotación petrolera en las abejas y polinizadores del Magdalena Medio es el nombre de la exposición del experto en apicultura Jorge Tello en este conversatorio. Ahorita nos llaman a que nosotros como ciudadanos aceptemos estas técnicas de desarrollo de yacimientos no convencionales con el fracking a 100 años de conmemorarse esta fecha. Entonces nos preocupa eso lo del fracking porque en los próximos 20 años la situación del territorio puede ser peor de contaminante que los 100 años anteriores que hemos vivido en la industria del petróleo. La actividad tendrá lugar en el Centro Popular Comercial CPC a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde y de este encuentro también harán parte los historiadores Rafael Velázquez y Jesús González.